Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor que olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró Que alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco Que le ladra a la persona equivocada Y te digo, aguanta por favor, ten paciencia no le des otra pedra Oh no, no volveré a ladrarte, si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta Si te molesta